¡Muy bien, gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión os traigo Ace Attorney Trilogy, gracias a Playon, quienes me han envido una clave del título para poder traer al canal y de esta forma enseñaros lo que nos ofrece. Comentaros que esto es una trilogía, es una colección de varios títulos, no tienen nada que ver uno con otro, o sea, son la trilogía, pero que son juegos independientes, cada uno con sus propios episodios y con sus DLCs correspondientes. Bien, como os digo, son tres títulos y también tenemos lo que viene siendo el contenido especial o el museo. Aquí podemos ver diferentes cosas, entre una de ellas es la música del juego, el arte, la animación y esto de aquí que no sé qué son. Vale, son como pequeños logros o trofeos que vamos consiguiendo dentro de cada uno de los juegos. Bien, luego tenemos lo que viene siendo los títulos. El primero se llama Ace Attorney, que manejaremos a Apollo Justice, que este es el abogado novato, que está siendo, pues, es el aprendiz de Phoenix Wright, que sería el personaje potente, el abogado potente, que es el que, bueno, pues, el que controla, ¿no? Y cada uno de estos títulos, pues, tiene los episodios aquí debajo. Este, por ejemplo, tiene cuatro episodios, no tiene ningún DLC, como podéis ver. Pero luego el siguiente, que se llama Ace Attorney, Dual Destinies, aquí tenemos cinco episodios y luego tenemos este, que es el episodio especial, que esto sería el DLC, el cual anteriormente venía por separado. Y luego ya el tercer título sería este, Ace Attorney, Spirit of Justice, que son cinco capítulos también y luego el especial, que es el DLC. Así que, vamos a empezar por el primer título, para que veáis un poco cómo es, luego vamos a pasar al segundo y luego vamos a pasar al tercero. Vamos a hacer así unos cuantos cambios para que veáis un poco, bueno, pues, lo que nos ofrece el título. Eso sí, no es un juego de acción, no es un juego de disparos ni cosas por el estilo, ¿vale? Esto es como una especie de novela gráfica en la que vamos hablando con los personajes y tenemos que ir descubriendo, pues, diferentes cosillas. Entonces, vamos a ir al primer título. Vamos a darle a episodio 1, ¿vale? Y aquí dentro, cada uno de los episodios tiene como diferentes fases. La parte 1, la parte 2, la parte 3, y cada una de ellas tiene un nombre específico, que son las diferentes partes de lo que es el episodio, ¿vale? Si, por ejemplo, le damos al 2, nos van a salir aquí también diferentes. Tiene menos partes que el primero, luego el tercero tiene unas cuantas y tiene varios días diferentes, como podéis ver, que se van alargando. Día 1, día 2, día 3. Y luego el cuarto, pues, tiene el día 1, día... bueno, tuve al 7 años después. Y la mansión, día 2. Y bueno, va poco a poco, ¿vale? Por eso os digo, el primer título es independiente al segundo y el segundo y el primero son independientes del tercero. Son una saga, pero diferentes. Entonces, nada, vamos a darle al primero, vamos a darle aquí. Deciros que el juego está completamente en inglés. Tiene varios idiomas, pero no es el castellano. Es una pena, porque si estuviese en castellano, pues, entendería perfectamente. Pero en este caso, pues, vamos a tener que intentar traducirlo de la mejor forma posible y a una mala, pues, utilizar el traductor de Google. Así que, vamos a darle aquí. Comenzar capítulo. Episodio 1. Turnabout Trump. Bueno, aquí vemos... Parece ser una persona pintando, ¿no? Sí. Parece que está como con una botella de vino ahí. Está jugando a las cartas con alguien. No voy a leer los subtítulos, ¿vale? Los comentarios. Voy a ir avanzando, intentando entender lo que me van diciendo. Y, más o menos, traduciéndolo de la forma que pueda. Realmente, lo que quiero es que veáis cómo es. Bueno, parece ser que... Alguien, uno de los dos, ha perdido a las cartas, creo. Y como que han muerto, ¿no? Vale, dice que los policías llegarán. Ok. Bueno. Abril 20. 9.37 AM. Distrito. Vale. Vamos a ver. Eh... Yo puedo admitir eso. Estoy nervioso. Eh... Vale. Continuar. Ah. Buenos días. Vale. Aquí tenemos a... Apolo. Good morning, sir. Vale. Bueno, you stay somos nosotros, ¿vale? Nos está llamando a nosotros you stay. El que está hablando es Christoph, que es este hombre de gafas, de pelo así rubio y largo. Así que, vamos a ver qué nos dice. No, no me he perdido. Estoy bien, dice. Vale, dice que nuestro primer, bueno, nuestro primer trial, que sería como juicio, es de un homicidio. Así que, somos invitados al inicio de ver esto, o sea, ver el juicio. O sea, que básicamente somos invitados para ir aprendiendo, supongo. Eh... Está bien. La verdad que los muñequitos, lo que son las animaciones y todo eso, están geniales. Están muy, muy chulos, muy bien hechos. Vale, dice que... Tenemos que preparar el caso. Ok. Vale, aquí ya habla Apolo. Mi nombre es Apolo Justice. Vale. Y bueno, dice que es nuevo en Aturney. Que Aturney, me imagino, porque no lo sé, ¿vale? Hay cosas que no sé. Pero, bueno, si hay cosas que no entiendo, no sé o tal, simplemente me lo dejáis en los comentarios, me comentáis. Y hay cosas que, bueno, pues vamos aprendiendo. Porque ya lo digo, es que hay cosas que yo no lo sé. Porque yo he jugado algún Ace Aturney, pero... Que no es una saga que siga muy de continuo. Entonces... Vamos a ver. Vale. Eh... First trial. Hoy es el día de su primer... Eh... First trial. Vale. El defensor ha sido acusado de asesinato o de asesino. Eh... Mi jefe está buscando ayuda... Eh... Y por supuesto se la tengo que dar o puedo dársela. O sea, si dice. Vale. ¡Wow! ¿Eh? Buenos días. Buenos días. ¿Está todo bien? Eh... Mi primer trial. Nervioso. ¿Eh? 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 Vale, le está preguntando que quién es. Pero... Creo. Mister. Eh... Mister. Bien. Está... Está bien. Creo que le está diciendo si está bien o algo así. Eh... Es que creo que este es... Eh... Phoenix Wright. Creo. Igual no, tío. Igual es uno de los... Es que no lo sé. No lo sé. Lo sabremos. Pero no lo sé ahora mismo. Vale. Mmm... Yes, sir. Vale. Pues no sé si es el Phoenix. Justicia. Abril. 20. 10 AM. Vale. Me imagino que ya empezará el juicio. Sí. Ahí están todos. The court is now in session. Vale. La corte... O sea... La sesión ha comenzado. Me hace gracia los... Los efectillos que tienen los muñequitos así. Mister Justicia. Y este es tu primer trial. Yes. O sea, este son buenos otros, ¿vale? Que es Apolo. Pero estoy bien en realidad, dice. Estoy bien y listo. Vale, estoy diciendo que bajo la presión y tal. En el caso... ¡Presente! Y el último día... Vas. ¡Presente! O sea, este es tu primer trial. Veo, parece que bajo la presión y tal. ¡Presente! ¡Bresente! ¡Presente! ¡Bresente! 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 bastante de este, ya os digo, es como una especie de novela, así que vamos a pasar al siguiente juego, porque a ver, hay cositas que hay que ir descubriendo, hay que ir entendiendo en cada uno de los capítulos, etc. El juego, como veis, trata de eso, de que somos un abogado y tenemos que conseguir bueno, pues salvar a la gente que no ha cometido el crimen o encerrar a los que han cometido el crimen entonces, vamos a ir directamente al siguiente capítulo, para ver un poco de que trata bien, vamos a ir al siguiente tenemos aquí unos cuantos capítulos más no sé cuál elegir porque, por ejemplo, podemos elegir uno de los del DLC, ¿sabes? vamos a elegir este y no sé, vamos a elegir, por ejemplo investigación día 2 por ejemplo ¿vale? simplemente por cambiar y por probar lo hago simplemente para la gente que esté interesada en el juego Julio 21 esto parece Resident Evil Julio a ver bueno, aquí tenemos a nuestro personaje que es Aporo espera un minuto estás dando falsas acusaciones defender al inocente defender al inocente personajes por aquí que está esta chica que es Atena luego está Fénix que no sale o al menos no lo he visto ni un momento luego estamos nosotros que somos Apolo y luego hay otra chica por aquí que no sé cuál es mira, aquí está Fénix hablando con está diciendo para hacer preguntas la policía tenemos que comenzar con la investigación primero y observar para ayudar al inocente creo que pone sound like a plan vale, suena suena a un buen plan vale, luego tenemos a esta chica que se llama Tracy o Trucey no sé cómo se pronunciará vamos a llamarla Tracy y bueno nos está comentando aquí también cositas y tal hay varios personajes pero como veis Fénix habla pero no sale en ningún momento no sé si es porque somos nosotros o porque es no lo sé me imagino que sí que somos nosotros Fénix entonces vemos a Apolo desde otra perspectiva aunque en el primero lo veíamos también en primera perspectiva o sea lo veíamos en tercera perdón lo veíamos desde lejos es una innecesaria evidencia vale tiempo para echar una una ojeada o algo así a la escena del crimen perfecto julio 21 ship sail aquarium orca pool o sea esto es la piscina de las de las orcas supongo no hay agua en la piscina vale dice que creo vale porque no no sé seguramente pero por lo que estoy leyendo dice algo de que ha apretado un botón en la piscina y quizá eso ha hecho que el agua bajara y dice que eso suena mal por aquí tenemos otro personaje que no se sabe quién es pero vamos que es uno de los sospechosos seguro o no bueno no sé igual es un policía es que claro es un poco complejo porque al juego al estar en inglés intentar entender ciertas cosas y no entenderlo todo pues claro al final es complicado y es lo que hay vale nos dan varias opciones aquí una hablar luego otra movernos y otra present que es me imagino que será como darle algo o pedirle algo si nos movemos que pasa ah vale podemos movernos de un sitio a otro o sea podemos estamos en la piscina de las orcas podemos movernos aquí arriba al aqua túnel al path que es como una especie de bar ¿no? algo así de bebidas y luego a lo que es la casa de los personajes donde estaban antes vale y si le damos hacia atrás y le damos a present vale es como que le podemos dar un presente o algo así para para más o menos como son sacarle información supongo eso está bien walkie talkie un calendario y tenemos aquí más cositas un disco de vídeo un teléfono un sobre una carta y esto que parece ser no sé lo que es es un libro que pone killer 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 que es como si fuera una especie de guía de asesinos o algo así no sé la verdad que pinta bastante bien el juego está guapo a mí estos juegos me molan me gustan el único problema es ese que están en inglés y claro para entenderlo todo 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 tienes que ir traduciendo todo y ese es el único problema que si estuviesen traducidos al castellano que realmente seguramente hay algún que otro mod que añades al juego y te lo traduce porque a día de hoy todavía no hay ningún programa que te traduzca todo automáticamente al idioma que tú quieres en el mismo instante es difícil y si existe no lo conozco y hay algún que otro por ahí que sí que te lo traduce de juegos de Unity y algún que otro programa que si pones una especie de pantalla invisible delante te lo va como traduciendo casi casi al instante pero no te lo traduce al 100% y a veces falla pero bueno la cuestión es que el juego está bastante bien espero que os haya gustado os haya llamado la atención vale es un juego bastante bueno y y nada más como os dije al principio es una trilogía vamos a guardar aquí la partida por si en algún momento quiero retomarlo desde aquí o ver alguna otra cosilla y bueno lo dicho es la trilogía veréis a Tune y nada más señores espero que os haya llamado la atención que os haya interesado y si es así ya sabéis dad like comentar suscribiros compartid y nos vemos en un próximo vídeo un saludito y hasta la próxima odios